pero ya lo que también pueden encontrar ustedes es el área comercial salud en salud que venden aquí chalecos pero estos chalecos son buenísimos no hola chalecos que más pantalones camisas todo tipo de sombreros botas botines pues esto es lo que pueden encontrar en el área comercial gracias miren esta chamarra está padrísima que tiene aquí como unos swarovskis la verdad está súper bonita los chalecos los sombreros que también son básicos siempre aquí en en este tema de ecuestre bueno el sol a veces está imposible y un sombrero maravilloso siempre nos salva también acá hola 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 miren aquí tienen todo para los caballos todo 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 vendas este camisas que todo tienen que tienen para los caballos no principalmente para caballos y para jinetes tenemos todo para caballos para jinetes para perros perros también y que dispara perros cobijas para perros correas collares para el frío para que el jinete que tenga su mascota también no ya de una vez a eso está pede eso está padre que puedes uniformar el caballo con el perro gracias y esta parte también encuentran todo lo que es para los caballos los perros bien nos los decía acá por ejemplo tenemos alimento para caballos y este y bueno también esto lo pueden encontrar aquí para que su caballo pues obviamente tenga muy buen pelo y les ayude en muchísimas cosas el alimento que también eso es súper importante luego acá tenemos también otro están donde bueno estamos viendo que aquí venden este todo lo que son botas y frenos y todo el tema también para para los caballos y acá acá tenemos uno de también tienen casacas hola chicos cómo están que tienen acá que tienen casacas que más todos los productos de talabartería no que ocupa el jinete y que ocupan para el caballo y que está acá atrás también es el de usted y todo este stand es de nosotros todo este stand es para nosotros y talabartería hipódromo no y tratamos de tener aquí poquito de todo no para el jinete para el caballo y dar el servicio no en todos los aspectos que talabartería hipódromo nunca falla en los eventos secuestres no unas ocasiones más pequeños que en otras pero siempre estamos presentes en todos los concursos en el nacional ponen una tienda así tipo zara sí claro tratamos procuramos estar presentes siempre bien muchísimas gracias y esto es todo esto es lo que ustedes pueden encontrar aquí en el área comercial por supuesto de todos los de todo lo que hay en esta primera fecha ecuestra miren acá también está el tema de las orejeras que esto también está padre para cuántos son yeguas no o para cuando montan las mujeres también les pueden poner ahí todo lo que son los cepillos que ayudan mucho a los a los caballos también que tienen que estar cepillando y esta parte también de sombreros que les decía que también es como súper importante que puedan tener sombreros aquí en el del búho está padrísimo allá atrás hay uno del búho que la verdad es increíble y bueno esto es lo que 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 ofrece esto aquí es ropa ecuestra italiana todo está hecho en italia lo mejor no de ropa muchas veces está hecho en italia que a mucho les gusta no platícanos que es lo que tienes casacas este que echa lejos que más eras mantillas protectores no sabe ropa casual tenemos chamarras por ejemplo las casacas las hechas a la lavadora y las cuelgas no necesitan tintorería tienen fibra de plata que eso hace que nos apeste igual las camisas entonces súper calidad también la la innovación en todos los textiles es súper importante y bueno los italianos se pintan solos para para tener esa innovación no muchas gracias y bueno ellos son ánimo no que ánimo este está también aquí presente en el centro ecuestre sedena gracias esta es parte del área comercial vamos a esta parte de acá que veo que tienen también albardones vamos a ver que tienen acá acompáñanos vean los hola que tienen aquí para ver platíquenme un poquito del están qué es lo que pueden encontrar hola cómo estás qué es lo que puede encontrar la gente aquí monturas albardones camisas para caballos mantillas casacas artículos de limpieza cuidado de cuidado del caballo este artículos para limpiar este monturas cueros este bridas calzadas todo lo que ocupa el jinete y el caballo que eso es importante o sea limpiar perfectamente los albardones porque también se tienen que tratar no no es así nada más que lo guarda siempre los tienen que limpiar no así es tiene que tener un cuidado especial con este producto de limpieza especializados que llevan silicones ácidos este de como grasa este llevan algunos este limpiadores sintéticos y eso conserva la piel pues muchísimas gracias ellos también aquí están en el área comercial de este centro ecuestre sedena en esta primer fecha y ahora vamos acá que también en esta parte hay una parte de peluches hola una parte de peluches que por supuesto no pueden faltar hola cómo están buenos días ya me meto acá cómo estás a ver esta parte de peluches que está padrísimo por supuesto todos son caballos y es increíble para los niños que se puedan subir no claro ese es un pequeño detalle nada más queda en cualquier recámara oye háblanos de todo lo que tienes los peluches son y polargénicos que háblanos del producto la verdad tenemos la mayoría de los peluches son marcas importadas tenemos aurora tenemos mayor y que es la marca la gama alta tenemos los arena y sant que se llama que todo es peluche importado y ahorita estamos manejando todo lo de play móvil de country que entonces encuentras la granja el castillo de spirit este la cancha completa de la pista completa de equitación y pues bueno tenemos un chorro de variedad y principalmente también tenemos los funko pop este que son coleccionables y tenemos precios de distribuidor digo tenemos desde 250 pesos ya se lo perdieron el que vino hoy este el día de hoy aquí al centro ecuestre sedena tiene la oportunidad de comprar y si no bueno pues también me imagino que los pueden este contactar en algún lado no claro que si también tenemos un punto de venta en la roma estamos en avenida salamanca casi esquina con colima en frente del palacio de hierro ahí nos encuentra muchísimas gracias y bueno nosotros vamos a seguir disfrutando de toda esta área comercial para que vean todo lo que hay aquí está el caballo lástima que yo no me puedo subir no si no me subiría pero bueno si no va a quedar más chato el caballo y bueno también bueno acá está lo de las botas está el cuidado de los caballos y también aquí hay unas motos que a mí me está encantando esta idea de lo de las motos vamos a verlas este vamos a ver que son estas son unas motitos eléctricas tan padrísimas que ahora con el tema de gasolina pues bueno esto está muy bien para que ustedes la puedan utilizar tienes un segundito vamos a ver cómo nos atiende este chico hola que estoy visitando todo lo que es el área comercial platicanos de estas motos eléctricas que están maravillosas bien pues estamos apenas iniciando con el segmento de las motos eléctricas aquí en méxico y estamos introduciendo gama alta en scooters y city coco aquí en méxico este como puede ver aquí tenemos este tanto la de una una trimoto y tenemos motos de dos ruedas que tienen autonomías hasta de 100 kilómetros con velocidades hasta de 70 kilómetros por hora y vendame una vuelta en cual me puedes dar una vuelta para que vean cómo funciona en esta vamos a ver me va a dar una vuelta hay ya me estoy cayendo a ver si a ver si no esté si no tú subes primero ya los pies acá atrás nada más no hay que irnos tan lejos para que nos puedan ver la vuelta tú me das una vuelta vamos a dar la vuelta así ya pies arriba a ver veme platicando de la vamos abajo si baja y tiene la cualidad tiene un torque muy 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 potente entonces se siente pues pues la velocidad fuerte ya subí mis pies ok vamos a dar la vuelta y esta es completamente eléctrica háblame de la batería cuánto cuánto dura la batería tiene si la batería tiene una este cualidad de está garantizada hasta por ciertas cargas que nos estamos hablando de unos de un uso de en promedio de dos años y medio esos dos años y medio posteriormente es recomendable adquirir una batería nueva la 800 cargas que me dijiste entonces son que cuántos años un año dos años y medio dos años y medio dura la batería y después tienes que cambiar nuevamente batería si es recomendable hacerle un cambio de batería para que tenga otra vez la misma cualidad como la adquirió de inicio oye hay una padrísima que tiene la bandera de de inglaterra no que eso es bueno como como tu mini cooper que está increíble y más o menos haber danos precios para que la gente tampoco se asuste y esto es maravilloso en estas épocas que no hay gasolina si ahorita es la opción no este pero si tenemos precios desde que barean desde nuestro segmento más económico que es de 22 mil 500 pesos y digo muy accesible la el scooter y tenemos también hasta como la negra que es el tope de gama de la trimoto que le cuesta 47 mil 500 pesos digo realmente son accesibles no están a mal precio muy accesibles y con una batería me voy a bajar ya me puedo bajar y con una batería que dura dos años y medio y bueno pues éste ahí me decías que son que 800 cargas 800 cargas estamos hablando de que posteriormente a ello si usted requiere de la batería nuevamente pues nada más es una inversión de 5 mil 700 pesos para poder regresar otra vez a como tenía óptima su su moto pues muchísimas gracias y bueno por supuesto todo esto es lo que ustedes pueden encontrar en esta zona comercial aquí de la primera fecha del circuito ecuestre sedena y bueno pues a la parte de allá tenemos todos los food trucks como pueden ver ahí están los food trucks que nos ofrecen distintas comidas tenemos los señores del carbón tenemos leocorno que ahí te ofrecen cafés crepas y bueno muchas cosas más y luego están los ochos que los ochos la verdad es tan increíbles ayer estábamos entrevistando humberto que ellos no nada más tienen los ochos sino también tienen lo que son los kebabs que esta parte también está la cevichería y luego está también rolling que también ofrece ahí ensaladas frutas jugos y todo lo que ustedes quieran y hay una zona también allá de asado que son tacos y bueno hay comida para todos los gustos así que bueno todo esto es la la parte comercial que pueden encontrar ustedes aquí en esta primera fecha del circuito ecuestre sedena dos mil diecinueve